Música 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 Hermosa, rica, vas creciendo, como los tapomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando contra el venifero Pásalo, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Mi chiquitita, mi quiero mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Mi chiquitita, mi chiquitita, mi chiquitita, mi chiquitita Mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en mí me pongo a pensar Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Mi chiquitita, mi chiquitita, mi quiero mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Gracias, gente, gente Un aplauso fuerte Gracias Como se dice, vamos a hacer el compañero verde Peces y cosas